Permiso. ¿Dónde están los pantalones para comer? ¿Pantalones? No, los partones. ¿Partones? ¿Puñuelos? ¿Puñuelos? ¿Bocadillos? No. ¿Pantalones? No, pantalones, like, para comer. ¿Sí? No, partones. ¿Partones? A ver, ¿cómo son? No, no se han dicho partones. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Redondos? No, son largos. ¿Redondos? ¿Redondos? Sí. ¿Puñuelos ahí? ¿Es eso? No, no churros. ¿No? ¿No es eso? ¿Pantalones? ¿Pantalones es esto? ¿Estos son pantalones? Oh, si, pasa. ¡Pantalones! ¿Pantalones? No, no, ¿dices partones? ¿Partones? Fartones y horchata. Horchata, horchata, horchata. Y fartones. Hasta manzana. Aquí hay una calle que hay. Horchata y fartones. Con el café y horchata. Horchata y fartones. Tienes que ir más hacia allá. Toda esta calle hacia allá. Muy baño. Pantalones y esto. Los dos son fartones.